En el Pumas contra Pachuca femenil, vimos cómo las jugadoras tusas se querían acercar a los aficionados, pero como siempre, la seguridad del Estadio Olímpico Universitario no lo permitió. Hace apenas 15 días, vimos cómo no dejaron que Han entregara su camiseta personalmente, pero esto no impidió la convivencia, ya que las de Pachuca salieron del estacionamiento para atender a los aficionados. Se tomaron fotos con gente de Pumas y Pachuca, gran humildad por parte de todas ellas. ¡Gracias! 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 Gracias por habernos acompañado hoy en el estadio. Bueno, le digo que no hacías libre, ¿sabes? Yo estaba ahí enfrente, te lo juro. Desde ahí te admiro un chorro, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Charlin. Guasa, guasa, guasa. Guasa, guasa, guasa. Hola, hola, ¿cómo estás? Hola. Gracias. 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 Gracias.